Eso está en la casa donde nació Julio, lo único que está en español, pues sí Nació sin camisa y cantando mientras disparaba su M3 Nació cuando trataban de matarlo con guardias, con tanques, con aviones Nació cuando no pudieron matarlo y esto, cuéntenselo a todo el mundo Y esto, cuéntenselo a todo el mundo Platíquelo duro, platíquelo duro Siempre duro, siempre con la tranca en la mano Con el machete en la mano, con la escopeta en la mano Ya platicamos